Música ¿Cómo está el tejado? ¿Cómo está el tejado? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, claro que sí Pasamos de una ola de calor chavales A una tormenta de acá venido de la nada La época de la primavera, ya sabéis como es Tiempos cambiantes Y nada chavales, vamos a pescar Al espigón mítico que habéis visto ya un montón de pescada De spinning y a rock Con el equipo de spinning y rock Vamos a probar los señuelos estos que nos llegaron Todavía no habéis visto ese vídeo porque se estrenará el día 7 Ya que fuimos a grabar con Yen de la Mar en IV3 Y el día 6 se va a estrenar ese vídeo en IV3 En el programa Yen de la Mar Así que si aún en este vídeo han salido capturas Lo estáis viendo antes de que salga ese vídeo Ya lo sabéis que el día 6 los piratas salimos en IV3 en Yen de la Mar Y nada chavales Vamos a darle un poquito a los señuelos, a los artificiales Vamos a mojarnos un poquito si es necesario Ya sabéis que a los piratas ni el viento, ni la lluvia, ni la ola de un metro y medio Que a veces estuve con Carlos en la barca Sacó una bacoletita por eso no quise hacer vídeos Salimos con la lancha como no las dos metros y medio Pegando unos botes brutales Si os puedo poner unas imágenes por aquí Os las pondré por ahí al lado Ya que estoy aquí en este sitio Y voy a hacer un par de lances con el Jeep Este sitio es muy bueno A ver si una casualidad divina Pegase algo De momento un lance para allá De momento Lo parte la Alice No hay que desplazarse De momento un lance que ha pescado Carlos me ha pegado me ha pegado me ha pegado hermano me ha pegado lo llevo carlete lo llevo esto es baconeta ha servido la vez baconeta baconeta carlos baconeta jornada salvada chavales chavales vamos a darle caña no me enrayo más y vamos para el mar claro que sí chavales a ver si eso es alguna pieza o ilumina palometón por el vaya relámpago como yo chavales 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 nacre chavales cr-n тол Aquí estamos jugando en un cigarrito, un Kit Kat, estoy con mi mujer porque se ha venido conmigo que es un día libre y llueve mucho, llueve mucho, sí, sí, llueve mucho. Y nos hemos refugiado aquí a comer una chucha y un Kit Kat y nada, ahí tengo la playuki y nada más que termine un poquito de llover, le damos a otra vez piratas. ¿Qué? ¿Vamos a pescar o qué? Bueno, piratacas, pues veis sol, es el mismo día que hemos ido a grabar esta mañana, pero ha entrado un huracán, chavales, de viento, de lluvia mortal. Y nada, nos hemos ido para casa a comer y hemos vuelto ahora, serán en torno a las 3, las 4 de la tarde, o las 2 y media creo que son, 2 y media, ¿no, Gorda? Sí. 2 y media, 2.40 son. Y nada, chavales, volvemos a la carga, hemos comido, vamos con fuerzas, spinning y rock. A ver lo que quiere ocurrir. He estado esta mañana en una playita, porque lo veía planita y sé que he cogido lubinas ahí, pero se ha puesto a llover, joder, con la voz. O sea, que os calléis, te he dicho, que os calléis. Y lo que os decía, chavales, se ha puesto a llover y no he querido ni siquiera avanzar hasta el espigón, porque ya os digo que si hubiese avanzado, hubiese llegado a casa pesando 10 kilos más del agua que tenía encima. Bueno, no me enrollo más y, como siempre, vamos para el mar. Bueno, muchachos, pues como les decía, vamos a seguir otra vez con estas jornadas. He decidido empezar por aquí, voy a hacer una ruta. Es Petit 70, vamos a empezar con Rock Fisic, los primeros lances. A ver si hago un palometón. El SPM de Aliexpress de imitación. Ya nos dio a un verderol, cascando con Jeff de la mano. Ahora nos vamos a ir aquí a la punta, chavales, a ver. Y nos vamos para allá, no me gusta esto. Ahora estamos aquí. SPM. Aquí no se puede dejar profundizar mucho, hay muy poquita agua. Hay mucha mierda en suspensión también. Uy, hay que hay ataques, ¿eh? A estas listas les están pegando, ¿eh? Dámelo a Petit. He visto, chavales, unas lisas ahí que les habían atacado. Levemente, pero les habían atacado. Hay mucha mierda en suspensión. No sé yo si el Petit es la mejor opción. Si agarraré mierda, ahora lo veremos. Mucha mierda. Uy, como han saltado todos los peces, chavales. Yo no sé si por mi señuelo que hemos cogido mierda. O porque venía algo detrás. Vamos a tirar para allá. ¡Mira el catáque, chavales! ¡Mira el catáque! ¡Mira el catáque! ¡Me ha pegado, me ha pegado! ¡En directo, chavales! Palometón. Creo que es palometón, ¿eh? Ahí está, chavales. En directo. ¡Toma ya! ¡Córmata salvada! ¡A road fishing, chavales! ¡Ay, se soltó! ¡Se soltó! ¡Se soltó! Se soltó No 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 chaval, no No Vaya picador más guapo Vaya picador más guapo Fuck Fuck Eso ya no pega más Y no vendrían más con él, ¿no? Que rabia, chavales Que rabia Eso era para lo que todos lo he visto brillar, ¿eh? Que rabia, que picadón Hay mucha mierda, me la como toda Superficio me la como toda Joder, chavales Bueno, corto Y agua A ver si no pillamos tanta mierda Esta que hay en suspensión Tanta hoja Vaya palometón, chavales Chaval Estaba por aquí atacando Lo estaba viendo Señor Estaba comiendo estos pecescillos Lo hemos hecho picar Y se nos suelta, muchachos Mira, uy, las lisas como corren Uy, las lisas como corren Un banco de gifes ahí, chavales Fof, atemorizadas, ¿eh? Están atemorizadas Completamente, ¿eh? Pero con esta mierda en suspensión No sé qué poner Un Blas Mino Pero el Blas Mino Por el palometón Pues no Y a lo mejor no estaba solo O sí No lo sabemos Mira, el pato era El que estaba afectando a la albisa A lo mejor ¡Qué rabia, chavales! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia, muchachos! ¡Qué rabia! Arrón Ese era un buen palometón, ¿eh? Para ser arroj, ¿eh? Vaya carrerón Vaya sacada de hilo Pero el hilo, chavales No estaba No estaba flojo, ¿eh? Vaya palometón Que hemos perdido Escucha Mierda en suspensión Cuando llegan los triples de cosas Pero bueno Vamos a probar Menuda picada, chavales Del palometón, ¿eh? Porque era un palometón Lo he visto Ya he cogido una alga Es que no se puede pescar así Está todo lleno De alga en suspensión Por ahí lejos no hay tanta Pero por aquí por la orilla Pues sí Una entrega por ahí Pues ahora por aquí Ya se empezará a enganchar En alguna alga En alguna hoja Esta de los árboles De la lluvia que ha hecho No se puede Toda la explosión Ahora probaremos Otras cosas Llegao Al espigón mítico Después de que Se nos escapase Ese palometón Mirad aquí, veo En superficie y cosas No sé lo que sea A lo mejor son diseños Está el agua para darle A superfiles, chavales Petit, pachinco y demás Ahora agua para eso El palometón no ha pegado Ahí está el espiguito El calor Antes lluvia y ahora estoy sudando Bueno muchachos Pachinco Un poquito grande No me acuerdo si era el 100 o el 120 Pirata Es un poquito de komomo Limitación también Vale Vaya palometón que hemos perdido Estoy con eso todavía Pirata acá No me acuerdo Que el minu se me lo ha pegado Menudo patino mozada Menudo patino Menudo patino Venga alumna Está aquí dos palometones Bien gordo alumna la carrera Venga acércate Me había quitado ya la GoPro 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 Aquí abajo está Miradlo Me había quitado ya la GoPro Me había quitado ya la capacidad Me había quitado ya la GoPro Me había quitado ya la GoPro Y yo me iba a ir a la Bueno chavales, piratas de Mallorca, claro que sí, salvamos el día, ya me había dado por vencido, lo que ya me había dado por vencido, me había quitado hasta la GoPro que tenía batería, ya no íbamos, primero os voy a enseñar la copia del SPM, de Aliexpress, y mirad que pa' lo menos, a ver que niña. Puede que se me había escapado, que era una cosa más o menos, igual, ahí lo tenéis. Vamos piratas, bueno piratas, pues mirad que jornada, mirad que jornada, hemos empezado con lluvia, nos hemos tenido que recoger para la casa, nos hemos ido a comer, digo salimos otra vez, venga vamos a salir otra vez, me voy a una zona, me voy a otra, en una de ellas se me escapa un palometón a rock, que menuda carrera brutal, ya tengo las dos baterías y está grabando en todo momento, no he dejado de grabar, y ya a última hora de la tarde ahora, le he dicho a mi mujer, que gordita, nos vamos, y me he quitado la GoPro tal, y como estaba montado aquí el SPM, y ya estaba recogiendo un par de cosillas, le he hecho un par de lances aquí, llevo 500 lances, no me ha pegado nada, me voy a poner la GoPro ahora, y pam, y no habéis visto chavales, en la picada, en la picada me ha sacado 10 metros de hilo, hasta que lo he cerrado, la verdad que increíble, lo he disfrutado mucho, y nada chavales, espero que os haya gustado el vídeo, dadle un like si os ha gustado, que sepáis que el día 6, antes de que se estrene el vídeo que tenéis ahí en estreno, el día 7, el día 6 salimos los piratas por IB3, en Yen de la Mara, sin que apoyarnos, y estar ahí viéndonos el 16 en el programa, no sé si a las 10 menos cuarto, 10 y cuarto, cosa así, el lunes, y nada chavales, hasta aquí el día de hoy, espero que os haya gustado, suscríbete si aún no lo estás, hasta la próxima.